hola qué tal buenos días a todos ustedes empezamos aquí nuestro día con mucha actitud por fin se mucha nunca hemos tenido estabilidad va que uno se va otros vienen descansan saber por qué siempre ha sido así va su celi a eso hoy viene con ánimos usted va eso está bien tenemos aquí a su celi cómo va con los lentes su celi si le caerón bien está bien agradecida y con las personas que la apoyaron verdad usted está bien su celi y tenemos también aquí a mariana de la noche cansada no 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 se cansan ustedes un poquito pero está bien está bien tenemos aquí a yasmín también cruz que está de regreso aquí con nosotros después de una semana y tenemos a chamoy después de dos años o a chamoy o hijo que no fuiste a entrenar hoy no como va a ser el entreno suave así nombre oye la su celi ya está hablando ay dios que desmadre hicimos no es que ahí hicimos una controversia y la su celi ahí sacó las garras va su celi sacó lo que tenía adentro ahí está lo tenía bien atrapado va bueno entonces yasmín que nos trae para el día de hoy falta tim también o no 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 para él no va ajá no pues hubo un suscriptor que pues se comunicó conmigo bueno yo ya platicaba con él desde hace mucho tiempo cuando estaba trabajando en el otro canal y pues él siempre me ha estado apoyando con víveres o ya sea con dinero para mi tía y pues el día de antiguo se comunicó él conmigo y me dijo que quería hacer una ayuda para cuatro chicas de cálcar a su mecha sólo que pues óptimo está a vaya lo entregamos mañana y mañana porque también mejor que hiciera otras cosas y especialmente o a todos y una para mariana y una para dígale a mariana y de una vez lo que sí le dije si se recuerdan lo que elige la botellera o no del comportamiento hoy no trae pañuelos hoy no porque me cuesta que se me seque el pelo yo pensé que era pañuelos no es una cola con está bien para la mecha yasmín estiéndalo y puchica hoy si es millonaria usted ya yasmín que hace con tanto dinero la van a saltar que no viene a trabajar casi todos los días porque no tiene como se llama la suscriptora o el síndrome de cámara les dijera así es que se habían comunicado conmigo que se iba a comunicar con usted pero no creo que sean los mismos bueno el suscriptor me mandó la cantidad que fue de mil novecientos veintisiete cincuenta quetzales chica y almilla con ese pisto me voy de shopping nos vamos a cancún bueno entonces me dijo que le diera lo que es cuatrocientos a mariana no después de cuando termine por mariana no lo quiere me cayó del cielo estas lindas palabras no solo aquí para el audio nada más tiene miedo no porque ella lo va a decir dice me saludas a mariana y dile que me gusta para mi novia que está bien chula dice pero la mariana hasta me hace soñar esa morria y un enamorado mire mariana no pues ahí muchas gracias al suscriptor anónimo verdad porque realmente de que no lo conozco tal vez jazmín sí verdad pero yo sé que es una gran ayuda lo que me mandó arra y pues yo sé que yo se lo voy a multiplicar al doble y un fuerte abrazo y pues yo me lo vendía un besito dígale ven gracias por el dinero no les ha pasado que a veces uno lo venda pero apretado a dinero y me pasó ese día conmigo y sinceramente me hacía falta este dinero porque si estaba como le quiera yo ya sin nada ya sin nada y pues gracias ahí por el apoyo también verdad y gracias por las chicas también que les mandó una ayuda también verdad y como es eso que a veces se queda sin pista uno no o sea digamos que una vez está pero ya no tiene dinero uno te ha pasado a mí sí me ha pasado una vez me pasó nada ahorita y vieron la imagen que yo vi ayer que se lo mandé al team si conocen una persona que es capaz de gastarse 500 que sales en un día y sufrí con 15 que sales 20 o 15 en una semana con 100 que sales pero ya estaba usted ha sido yo he pasado una semana sin dinero es que fíjese que lo ya se devaluó bastante nuestra moneda verdad ya son bien caras las cosas con la que el jumbo lo empezamos a comprar nosotros a 13 cuando yo era tenía uno mis 14 15 años y ahora están a cuánto a 22 quetzales la pepsi la pepsi la pepsi la pepsi que está a 18 y ahora la coca es de 25 y a 24 por un quetzal una vez va a llegar a 30 tu mamá si bueno entonces pero no le va a dar dos mil levas a cosquillas que es millonario para que trabaja liga ay si solo millonarias agarra el chamoy va no yo estaba chingando los patojas que dicen que yo solo vengo una vez al mes pues no es pues no es no es mentira soy millonario dijo el la gente que tiene piso ya no trabaja liga ajajaja si bueno y pues también me mandó lo que fueron 400 para Suseli oh chica pues la Suseli no los quiere donde los Suseli eso aquí está pues son 100 200 300 y 400 y pues me dijo que le mandara muchos saludos a ella y que la aprecie también oh está bien está bien no pues muchas gracias verdad y el suscriptor que le mandó esta ayuda le agradezco demasiado pues es una gran ayuda para mi verdad y pues muchos saludos y muchas bendiciones eso así es y pues también me mandó lo que fueron 400 para Oti mañana se los entregan agárramelo un poco por favor ajá y pues me dijo que el resto que sobrara pues que me lo agarrara yo ¿cuánto quedó? eh que 200 200 300 400 500 uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 725 720 son $100. $100. ya huele a huele a unos panitos a tienda maria que si pano yo quiero una de carne y 4 tostadas esa vez chamoy nos invitó si si ahora usted un campero a todos a tu madre hoy se le salen los bueno y pues muchas gracias pues ya que el me dijo pues de que si el puede pues nos va a seguir apoyando aquí a las 4 ya sea de vez en cuando igual pues yo se lo agradezco de todo corazón porque el siempre nos ha ayudado bueno y me ha ayudado a mi y a mi familia también con víveres y pues que Dios me lo vendía y gracias por este dinero también y por el dinero que les mando a las 3 chicas también pues que Dios me lo vendía siempre donde esté y que le regale muchos años matemáticas eso bueno está bien entonces gracias aquí al suscriptor verdad que es suscriptor de Yasmín por el apoyo es lo que yo les decía miren para todos si mandan porque Yasmín fácil lo hubiera hecho en su canal verá ustedes pero hay cosas de que definitivamente tienen que estar aquí verá ustedes entonces el arregla que muy pocos se podía grabar si usted quería que se grabara ahora si no pues no pero le dije si vamos a grabar para que usted lo mire cuando se haga la entrega y ya detrás de cámara pues también le voy a mandar otro pedazo de video eso si normalmente a mi me gusta grabar en el sentido de que pueden ver que se le está apoyando a Suseli pueden ver que se le está apoyando a Mariana verdad a Yasmín también verdad porque sólo de esa manera las personas saben de que ustedes tienen un apoyo verdad y que todo esto es extra 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 todo bienvenido sea a ustedes pero esto se lo han ganado por su carisma por su dedicación por su enamoramiento no no yo tengo varios suscriptores que están no más que todos de los que más me han salido que me piden su número así porque están enamorados es con usted y con Yasmín y hasta con Suseli también verdad pero le digo yo te piden el número de esa abuelita te piden el número te piden el número y nos vamos bueno entonces miren jefe él es el nuevo encargado él es patrón ya se deja que le pille así les cuéntale jefe no fíjese no de todo fíjese que al día tenemos para la hamburguesa ajá 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 sí no le digo esto se lo han ganado para todas para ustedes por eso le digo cuando hay que trabajar hay que demostrar que estamos trabajando con ánimo no y cuando estamos en una actividad hay que dar el 100 porque porque no crean que lo mandaron solo porque la mariana está ahí o con ella misma no verdad porque él pues la verdad me empezó a hablar desde cuando yo estaba trabajando anteriormente y pues él me preguntó que cuando me salí de ahí de que dónde iba a empezar a trabajar yo le dije que acá y pues antier estuve hablando con él y me empezó a decir de que pues le cayeron bien las chicas le caímos bien todos pero que también le agradó mucho Mariana, Susy y Yoti y que pues les iba a mandar un pequeño regalo y pues que ya se los mandó igual a mi muchas gracias esa mira que las patas ahí debería estar yo también mira ve si esperate ya la mandé en primer papa dos no pero yo tenía que hacer primero si fue bueno va pues gracias suscriptor nos vemos adiós